Señores y señores, porque vamos a ser inclusivos y con la E tenemos que ser inclusivos. Bueno, señoras, señoros, señores, bienvenidos a un programa más de Algarabía TV, donde vamos a batallar definitivamente y todo el tiempo. Pues sí, hay unas batallas que están documentadas, otras que están en la memoria, otras que han sido muy salvajes, pero pues vamos a hablar de batallas épicas de hace mucho tiempo. Batallaremos, sobre todo con el staff de aquí, que nos hace batallar muchísimo. Quédense. Hola, pues ya estamos aquí en Algarabía TV, muy contentos con este programa, con este tema que es como muy culto. Pero primero dinos, Fer, por favor, ¿qué es una batalla? ¿Qué es batallar? ¿Que no es lo mismo? No, batallar es subirse al Metro Pantitlán a las 7 de la mañana. Eso sí es batallar. Seguro, ajá. Pero hay de batallas a batallas. Yo creo que el ser humano, siempre por territorio, por comida, por poder, por economía, pues se ha dado francazos desde la prehistoria. Sí, la guerra es parte de, digamos, de la civilización. O sea, a partir de que hubo excedente, hubo guerras. ¿Excedente de qué? Excedentes de cualquier tipo, ¿no? Comida, bebida, bienes. O sea, ahora sí que, como dice Yuval Harari, a partir de la agricultura hubo guerra. Pero la diferencia entre una guerra y una batalla, esa es la que yo quería como que quedara clara. Bueno, podríamos decir que una guerra está llena de batallas. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Porque el, digamos que el pináculo, por ponerlo de alguna manera, es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Grandes batallas en África, en Europa, en Asia, en el Pacífico, en el Pacífico, en el Pacífico, en el Pacífico. Todo era aérea, ajá. Ajá, este, grandes batallas que en el cine se ven espectaculares. Ha de haber sido un terror estar ahí. No, y dicen que una de las peores batallas, una de la guerra con peores batallas de la historia, que habría que ver, ¿no? Es la primera guerra, la gran guerra, la primera guerra mundial, porque fue una guerra de trincheras, cada batalla implicaba muertos. No sé si llamarle, sí, por supuesto hubo muchas batallas, pero sí hubo un impas, mucho, en la Primera Guerra Mundial, porque nadie se atrevía a salir de las trincheras. Si pasaban meses atrincherados, sin avanzar, a veces avanzaban dos metros, ¿no? Entre las filas. Pero seguía siendo una batalla cuerpo a cuerpo, que ya la Segunda Guerra Mundial ya no fue tan cuerpo a cuerpo, en el sentido que ya había más aéreo, más naval. Sí, no estamos hablando de las batallas romanas o las napoleónicas, ¿no? Las napoleónicas. Este, caballos, ahorita vamos a hablar de Waterloo, caballos, caballería, es todo un ajedrez. Todo un ajedrez, estrategia, mapas, por dónde llegaban, por dónde iban. Yo conocí a un primo de Manuel, de un amigo mío, que me dijo, bueno, no que me dijo, que vi en su casa, que él tenía, era una casa enorme en Querétaro, en el centro de Querétaro, porque él es González de Cocío, y tenía miles de como maquetas con batallas. Modelismo se llama eso. Y con soldaditos de plomo, donde marcaba cómo había sido la batalla, digamos, de Waterloo, la batalla de Dunker, y las tenía todas como, ¿cómo te diré?, como una maqueta. Sí, pues así, mi tío Luis era aficionado al modelismo y sabe todo de la guerra, de todas las batallas, y su casa era un almacén de maquetas de las batallas. ¿Es de pura guerra? También, sí, porque los soldaditos, no, también se pueden hacer aviones y barcos, etcétera. Lo que él representaba eran soldados, o las batallas, y los pintaba a mano los uniformes. Igualito. Entonces, tenía libros, bueno, tiene libros, donde documenta perfectamente cómo eran los uniformes, y los soldaditos que viven dos centímetros, están perfectamente uniformados, como dice el libro. Y tienen una lente para hacerlo, pero acomodan, hablando de que es una batalla, acomodan cómo tiene, la batalla tiene una estrategia, ¿no? Sí, claro, o sea, justamente tiene una estrategia que tiene que ver con que primero creo que va la infantería, ¿no? Luego va la caballería. Depende de qué época estés hablando, ¿no? Claro, también es cierto. No, primero van los, en Grecia, pues primero los danceros, ¿no? Primero atacas al enemigo que está lejos con flechas. Ajá, con flechas, y llegan las flechas. Ajá, sí. Exactamente. Cuando ya hubo cañones, pues las cañones iban hasta atrás, ¿no? Exactamente, la artillería, ¿no? La artillería. Y la caballería. Y luego era a campo abierto, o era, por ejemplo, una batalla, un ataque a un castillo, una fortaleza, que es diferente. Depende de mucho del terreno donde estés, ahorita vamos a hablar de persas y espartanos, ¿no? Imagínate, tiene mucho que ver el terreno donde estés, pero fíjate que ayer que estaba investigando sobre las islas Channel Islands, las Gersney y Jersey, todavía hasta siglo XIX, mediados, ya muerte de Alberto, cuando muere Alberto, el esposo de Victoria, de la reina Victoria, todavía había fuertes, o sea, todavía, todavía, o sea, todavía era una manera de refugiarte, hoy en día ya no, porque a partir de lo aéreo, deja de haber fuertes, porque ya no importa, ya no te pueden atacar nada más por ahí. La primera guerra mundial no era el fuerte, sino la trinchera. La trinchera, ya no era arriba, sino ya era abajo, y en la segunda ya eran estas, una bombers que se metían, ¿no? Estos, este, refugios. Sí, bueno, y ahí ya es submarinos, es otra cosa, ¿no? No solamente el barquito arriba, y esto lo estamos trayendo a colación, este bonito programa, porque salió un artículo de la batalla de Mejido, de la cual hablaremos, ¿en qué, en qué revista salió? Está en Algarabía 205. 205. Así es, exactamente. ¿Y cómo la consiguen Algarabía? Pues, ya circuló hace algunos meses, pero siempre está todo en www.algarabía.com, en la shop, ahí en la parte de, de las compras. Están todas las revistas en papel y están todas las revistas en digital, por si... Géneros pictóricos, 205 géneros pictóricos. Y ahí hay libros, objetos, todo está ahí en Algarabía. Pazas. Bueno, pues vamos al dato juvenil que tanto gusta, ¿no? Ahora tenemos una nueva representante de este dato juvenil. Se llama Monserrat Iglesias. Recíbala, con gusto. Federico García Lorca fue un poeta español que nació en 1898 y murió en 1936. Federico reconoció haber tenido una niñez muy larga que le permitió conservar alegría y optimismo por muchos años. Cuando era chico, su madre mantenía la puerta de su casa abierta para que los niños de la colonia pudieran entrar a jugar. Federico también iba a casa de los amigos y por eso se pudo dar cuenta de las diferentes maneras de vivir. Él fue un gran escritor, en especial de poesía, que es un tipo de literatura que cuando se lee en voz alta suena como música. Sus ideas sobre la igualdad no fueron bien vistas por el militar que gobernaba España en ese momento, el general Francisco Franco, y murió de una manera injusta. Aquí seguimos batallando, batallando y vamos a hablar, como le habíamos dicho, de la batalla de Mejido, Algarabía 205, y esta tiene una curiosidad, una curiosidad. O sea, hubo batallas antes y por supuesto después y sigue habiendo batallas ahorita. Eso es lo que se quería preguntar, o en este mismo momento en Ucrania y Rusia, por ejemplo, ¿hay batalla? Cuerpo a cuerpo no. Cuerpo a cuerpo no, ¿verdad? No, son bombardeos. Son bombardeos, sí, lo que se usa. Y el Adirak y estas también ya fueron bombardeos, ¿verdad? El Adirak yo creo que fue la primera así completamente aérea de Estados Unidos. O sea, primero bombardeas, bombardeas, bombardeas y ya van avanzando las tropas ya en lugares desolados. Bombardeados, no hay cuerpo a cuerpo, puro bombardeo, 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 bombardeo. Claro, claro, ya te entendí. No es fácil a veces hablar de eso. Bueno, pues la batalla de Mejido. Y luego habla uno de estas históricas y así como que no, pero a ver, habla de la que está pasando ahorita y no es para nada igual. Yo ahorita voy a decir algo cuando acabe, Fer. Es la primera batalla documentada de la historia. Ay, qué padre. Por historiadores contemporáneos, la primera batalla documentada. 1800 antes de Cristo. O 1500 antes de Cristo. 1400 antes de Cristo. Pero está documentada, ¿por qué? Porque tú eres Champollion, la plena de Rosetta y aquí está una estela preciosísima. Los egipcios que documentaban todo, o sea, documentaron toda su vida, toda su historia, sus gobernantes, sus abundancias y también sus sequías y también sus batallas. Entonces, ya ven, mediante los jeroglíficos, pues esta piedra que es impresionante porque aparte es como de toalto, Fer. Sí, sí, sí. Que justamente Napoleón, uno de los contemporáneos a Napoleón es el que la descubre, ¿no? No, 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 esa es la piedra de Rosetta. No, esa es la piedra de la Rosetta. Ah, esa es otra. No, esa es la estela, tiene un nombre, se me olvidó. Este, está en el templo de Amón y se llama Gebel Barcal. Estela Gebel Barcal. Barcal. Entonces, debe tener el nombre de quien la descubrió. El caso es que es una estela enorme, es una piedra enorme, ha de ser como de un metro ochenta de ancho, como dos de alto, mediante los jeroglíficos, pues ahí está todo documentado y ya es, básicamente, son dibujos en la parte de arriba y en la parte de abajo son renglones y renglones y renglones y renglones y renglones. Entonces, cuando fue, estuvo en las batallas de Napoleón en Egipto, que fue Champoleón, gracias a que descubrió la piedra de la Rosetta, que tenía textos en griego, en jeroglíficos y en latín, pudieron traducir y encontrar el significado de los jeroglíficos. Y por eso se puede leer perfectamente qué pasó en la guerra de México. Exactamente. A ver, nada. Es un territorio, estamos hablando de egipcios contra cananeos, peleándonos el territorio de Palestina, Siria y, bueno, ese lugar no ha tenido paz nunca. Qué raro, qué horror. Y entonces, les digo que quedó documentada porque se grabó, literalmente, se grabó. Se grabó, quedó grabado en piedra. Fue en 1457 a.C. y se llama la Batalla de Mejido, por el lugar donde se desarrolló. Y así sabemos que Tudmotsis III salió victoriosis. Victorioso. Tudmotsis salió victoriosis. Al final de aquel, más de medio año de asedio, con 340 prisioneros, 924 carros de guerra, 200 armaduras, 502 arcos, 3,920 cabezas de ganado y 20,500 ovejas. Es una cantidad de cosas para esta época, ese mundo. Ganaron, ganaron la guerra. Y ahí están las estelas, ovejas. Entonces, los carros, los famosos carros de guerra, estos que son... Ahí se ven, es increíble. Ajá, es algo de lo que están los dibujos. Oye, y dime una cosa, esta batalla es la primera documentada y se hacía con lanzas, se hacía con... Sí, sí, como los, este... Pues sí, con lanzas, ya desde 4.000 años antes de Cristo ya... Ya había lanzas, sí, claro. Y fíjate qué chistoso, como nota curiosa, se ha asociado a Mejido, con el Armagedón, la última batalla que tendrá lugar en el fin de los tiempos, el Armagedón. El nombre de Har Megido, en hebreo, podría haber derivado en este Armagedón. El Armagedón, que es la última batalla. De forma que el escenario de la primera batalla documentada podría ser también el de la última. El de la última, sí. El Armagedón. Claro. Ajá. Entonces, una guerra se va ganando a base de ganar batallas. Estamos de acuerdo. Ajá. O sea, una de las grandes pérdidas de Estados Unidos fue la guerra de Vietnam, porque nunca pudieron con las batallas. Ahí empezaron ya no a contarlas, ya no contaban las batallas. Es que no había batallas, ya no había batallas, era guerrilla. Porque era guerra de guerrillas, porque salían los gringos, imagínate un gringo de 1.90, 1.80, ¿no? Y estos cuates que están acostumbrados a la selva, se les dejaban a ganar y los mataban. Entonces, es una guerra que nunca se pudo ganar, porque fue como una guerra de guerrillas, como no hubo una batalla, no hubo una batalla. En cambio, la Segunda Guerra Mundial se fue ganando de acuerdo a las batallas, la Primera Guerra Mundial de acuerdo a las batallas, ¿no? Exactamente. Y como diría Mijares, soldado del amor en esta guerra entre tú y yo, ¿no? Y saber que voy perdiendo la batalla, ¿no? Que voy perdiendo la batalla, ¿no? Y aparte también dicen, perder una batalla no es perder la guerra. Exactamente, perder una batalla no es perder la guerra, exactamente. Pues sí, Mijares, el hombre, pues te vas perdiendo la batalla contra una mujer. A fuerza, en una discusión contra una mujer, cuando se apendeja la mujer, empata. Exacto. Oigan, vamos porque Arturito, Arturito, mejor conocido como Arthur Conan Doyle o Arthur Ashe, es un científico que siempre trata de pasar esas cosas abstrusas que la ciencia tiene, que es tan elegante, tan imponente, nos las pasa a un lenguaje natural, a un lenguaje de todos los días. Vamos a ver qué nos va a hablar. Aprendamos. Tantas maneras de medir la temperatura, pero todas se basaron en lo mismo. Los puntos de solidificación y ebullición del agua a nivel del mar. En México y la mayoría de naciones del mundo, utilizamos los grados Celsius, que van del 0 al 100, o sea, cuando se congela y evapora el agua respectivamente. No obstante, la escala Fahrenheit, que se usa en Liberia, Micronesia, Islas Marshall y, obvio, en Gringolandia, emplea 180 grados, desde los 32 hasta los 212, lo que la hace más precisa para determinar la temperatura real. Pues sean Celsius, Fahrenheit, Rankin o Kelvin, al cambio climático le importa un pepino si no hacemos algo al respecto. Café para la borrachera. ¿Quién no ha tratado de bajarle la borrachera a su amigo o amiga con un café bien cargado? Pero, ¿funciona? Por sus propiedades diuréticas, el café provoca una leve pérdida de agua en el organismo, pero eso no acelera la depuración del etanol en tu cuerpo. Una vez consumido el alcohol, este permanecerá dentro de ti 24 horas, a pesar de lo que ingieras, agua, suero o pozole. Otros remedios caseros para bajarse la peda, como respirar profundo o tomar muchos líquidos, solo ayudarán a que la resaca sea menos severa. Así que la próxima vez que pienses darle mucho café a alguien ebrio, lo único que obtendrás será un borracho despierto. Si quieres saber más mitos sobre el café, entra al garabía.com. Leme y sabrás. La verdad es que les quería cantar yo la canción de Mijares, de Soldado del Amor, pero la verdad canto muy, muy bien y preferí dejarlo para una ocasión donde fuera pagado el boleto. Cuéntanos de más batallas, no solamente la de Mijares, que me imagino que la has pasado, la Guerra del Amor. Estoy en media batalla. En media batalla, exactamente. Y hacer un acuerdito de paz para poder venir a grabar. Para poder venir a grabar. Exactamente. A grabar muy bien. Chus, como dicen en inglés. Exactamente. Otra batalla famosilla. Hijo, a mí me encanta una que a Simov le fascina, porque dice a Simov que si se hubiera perdido esa batalla, esa batalla estaríamos hablando árabe todos. 4.000 años antes de Cristo, los persas atacan a Grecia. Quieren dominar a Grecia. ¿Tenazo a Esparta? A toda. Las polis se peleaban entre ellas siempre, pero cuando había un enemigo, pum. 400 años antes de Cristo. La comunidad helénica. 400 antes de Cristo, ¿no? 400, ¿qué dije? 4.000. No, 400 años antes de Cristo. Ah, ya, decía, no me da, no me da, no me da. No, 400 años antes de Cristo. Ajá. Pero hay un enemigo en común y se unen, ¿no? Entonces, se unen Esparta y Atenas, que eran las dos polis más grandes, Esparta por tierra y Atenas por mar. Por mar. Por mar. Dice que venían 250.000 soldados persas con alrededor de 300, 500 barcos atacados. Y lo reciben, venía Jerjes I, Jerjes I, y el rey de los espartanos era Leónidas. 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 Y eran 300, 400 contra estos miles y miles de hombres persas. Y se llama la Batalla de las Termópilas porque es un estrecho, que es el único lugar por donde podían entrar. Ajá. Tienen que llegar por barco y pasar por un estrecho para llegar a la zona abierta. Y ahí los van acorralando los espartanos para que no puedan pasar. Dicen que el estrecho a veces sería, dicen algunos, que 10 metros nada más, otros que hasta 100 metros de ancho. Pero si era estrecho, entonces no es muy estrecho. Y si pierden la, se mueren muchísimos persas, tienen que regresarse a Asia por la valentía. Y la primera, digamos, que se estudia esa guerra por la estrategia militar. Y llevándole al enemigo hasta un lugar donde tú puedas vencer. Me parece que los barcos, o sea, no todos los barcos eran del mismo tamaño, entonces no todos tenían actitud. No, 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 pero ese estrecho ya está en la tierra. Ya es en tierra, termosía. Ya es en tierra, bajan de los barcos y van a... Si es un estrecho. Ah, ya. Ah, sí, ya es en tierra, en tierra. Y al mismo tiempo se llevaba, por otro lado, la batalla de Maratón. Ajá. Con los persas, con los atenienses, pero ya por barco, ¿no? Por barco, Maratón, que justamente es la ciudad esta de 42 kilómetros de Atena. Y también les ganan los atenienses y los espartanos y tienen que regresar los persas. Estamos hablando español por... Por gracias a que ganaron los griegos. Tal vez por eso, ¿no? Claro. Tal vez por eso. Oye, y dime una cosa, esa batalla de Termópilas, porque el lugar se llamaba Termópilas. Así es, el estrecho de las Termópilas. El estrecho de las Termópilas, ¿no? Exactamente. Está ahí en... Y no quiero dejar de mencionar, podemos seguir hablando de batallas y batallas, pero tenemos poco tiempo. Little Big Horn, que es cuando... Ay, pensé que ibas a hablar de Sibaritas. Ah, no. Little Big Horn, que el famosísimo séptimo regimiento de caballería del general Custer, George Custer, pierde contra los Cheyennes. Eran mucho más los indios... Más o menos estamos hablando de 1600 y tantos. 1876. Los indios querían... Indios, indígenas, no voy a decir... Indios, indios, indígenas. Los indios... Cheyennes. Ajá, Cheyennes y otras dos tribus más, que no me acuerdo cómo se llamaba. Se juntan, porque ya estaban en reservas y se rebelan. Nosotros hemos sido nómadas durante cientos de años. No podemos estar en una reserva. Y ellos nos habían puesto en reserva para poder hacer las vías del tren. Los lindos. Y ellos dicen, no, no. Y entonces mandan al general Custer. En ese tiempo era coronel con el séptimo de caballería. Contra toro sentado y caballo loco. Contra toro sentado y caballo loco. Y eran mucho más los indios. Y sí muere Custer y mueren, pues no la mayoría, pero sí muchísimos gringos, les vuelvo a decir. Sí, sí, sí. Ajá. Y pierden. Es una batalla que todavía se estudia mucho porque fue una pérdida durísima para los estadounidenses. Claro. Los indios lograron meter. Porque tenían fusiles. Perder contra los indios. Tenían fusiles. Teniendo ese armamento. Exactamente. Ajá. Con sus flechas. A flechas. Pero lo peor es que sí acabaron los indios en reservaciones. Ahora tienen el índice más alto de drogadicción. Y alcoholismo. Y de alcoholismo y ludopatía. Exactamente. Bueno, pero háblanos de algún otro dato más bonito porque ya hoy sí estuvo duro este programa. Cuando leía Los Miserables, el que describe la batalla de Waterloo, me encantó enterarme que la batalla empezó tarde. Iban con retraso. Entonces, ¿cómo? Sí, porque se ponen los dos ejércitos así. ¿Cómo puede empezar tarde la batalla? Pues, ¿qué hay? A las siete nos vemos para darnos de callonazos. Sí, sí, sí. Porque se ponen los dos ejércitos. Es un... Me pareció asombroso. Mi Waterloo. Ajá. Se dice Mi Waterloo es la gran derrota en Napoleón. Sí, ahí acaban en Napoleón. Justo por eso, porque empezó tarde y le dio tiempo de llegar a los refuerzos. Al empezar tarde, los refuerzos alcanzaron a llegar y ya. Que ya nos vamos. Que ya. Que ya. Que está batallando con nosotros. A ver. Así es. Fíjense que a un lápiz se le puede sacar punta hasta 17 veces y se puede escribir con el lápiz. 47 mil palabras y dibujar una línea de 56 kilómetros de largo. ¿Lo has hecho? O sea, ¿cómo lo sabes? Es dato mío. O sea, tú agarraste un lápiz y te fuiste 56 kilómetros de aquí a Cuernavaca. Bueno, hasta que se te acabó. No, llegué después de Totilejo. Muy bien. Bueno, señores, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina